¿Qué es el personal de bomberos voluntarios? Un cortocircuito en un sector de la hostería. Se ha entrevistado a la empleada, a una de las empleadas que estaba en principio, por eso obviamente doy esta información, si no era muy prematuro hoy adelantar alguna. No obstante ello, se realizan las averiguaciones pertinentes y obviamente en forma posterior se le dará intervención al personal de criminalística, personal destacado que hará las inspecciones correspondientes. No, afortunadamente por el momento no tenemos, obviamente está en proceso, estamos esperando que el personal de bomberos culmine con su trabajo. Sí, porque por ahí hay turistas que estaban ausentes en este momento, se acercan y obviamente nosotros tratamos de guiarlos en forma conjunta con los encargados de la hostería para poder ubicarlos en otro lugar.